Un senador demócrata de New Hampshire fue agregado a una lista negra después de que Rusia denegara una solicitud de visa cancelando efectivamente un viaje bipartidista al país en las próximas semanas. La embajada rusa dijo el sábado que había denegado la solicitud de visa de la senadora Jeanne Shein, que es miembro del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, en respuesta a los legisladores estadounidenses que apoyaron más sanciones contra Rusia a principios de este año y son parte de un lista negra. El senador de dos mandatos junto con los senadores Ron Johnson, de Wisconsin, y John Barrasso, de Wyoming, habían planeado viajar a Rusia en enero, pero el viaje ahora está cancelado. Mientras lamenta la decisión del Kremlin de impedir el diálogo entre el Senado y el pueblo ruso, el senador, promete continuar su trabajo para responsabilizar al gobierno ruso por sus acciones que van en contra de las normas internacionales y contra el pueblo ruso, dijo Shein. Voceros dijeron a los medios de comunicación. En un comunicado, la embajada rusa culpó a Washington por crear esta situación e instó a Washington a renunciar a las sanciones. Según los informes, los senadores también iban a visitar Alemania y Ucrania como parte del viaje y se reunirían con grupos civiles rusos, así como con líderes y futuros líderes para hablar sobre las futuras relaciones diplomáticas.